Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Roberto, un gusto estar con vos acá charlando hoy. Sí, y vamos a tocar un tema sumamente interesante y hasta desconocido para muchos, ¿no? ¿Cómo es eso que podemos descentralizar la justicia? Además, desde el punto de vista de nosotros latinoamericanos, que tenemos como un arraigo hasta enfermizo a veces de lo que es la presencia del Estado. Bueno, digamos que tenemos ese arraigo y tenemos esa costumbre de confiar en los Estados para resolver ciertas cosas, y los Estados no siempre son la mejor forma de resolver algunos tipos de problemas, y la justicia descentralizada es un poco una forma de resolver conflictos, que apunta a cierto tipo de conflictos que los Estados no resuelven, porque generalmente no tienen el conocimiento, las capacidades o los costos para hacerlo. Así que es un nuevo paradigma que también se enmarca en un mundo diferente, en un mundo en el cual también cada vez más parte de la economía empieza a ocurrir online, a través de fronteras jurisdiccionales, y los Estados cuando hicieron su sistema de justicia no pensaron que iba a ser un mundo en el cual una persona que está en Argentina podría comerciar con una persona que está en Guatemala o en Venezuela o en Filipinas. Y entonces el mundo de los Estados no estuvo construido para el nuevo tipo de economía que tenemos hoy, y eso requiere otras soluciones. Yo creo que antes que continuemos nuestra conversación, es interesante que tú nos relates cuál es tu preparación académica, porque no eres abogado, y eso es importante destacarlo. Tú tienes otro tipo de preparación, cuéntanos un poquito para que después, y leemos de por qué entras tú en este proyecto tan interesante que tiene que ver con administración de justicia o resolución del conflicto. Sí, bueno, yo soy argentino, soy economista, estudié en la Universidad de Buenos Aires, y también estudié filosofía, estudié las dos carreras, y hice mi primera carrera, o sea, mis años iniciales en el mundo de los medios, yo trabajé en el diario Clarín de Argentina, y después hice un doctorado en Argentina en dirección de empresas, pero lo que yo estudiaba era cómo la gente se organiza para la toma de decisiones, lo que se conoce como Collective Intelligence, si se quiere, es cómo los grupos de personas pueden colaborar de maneras diferentes para poder resolver diferentes tipos de problemas. Un gran ejemplo es Wikipedia, ¿no? Fíjense, Wikipedia trajo un nuevo modelo de enciclopedia basado en las multitudes y la sabiduría de las masas, versus el viejo modelo de la enciclopedia británica, donde había, se suponía que un experto que convocaba un equipo de expertos para hacer una enciclopedia. Bueno, Wikipedia dijo, no, se puede hacer una enciclopedia incluso mejor que la anterior, sin buscar expertos reconocidos, sino que dejando el trabajo en las masas de internet, siempre y cuando estén sometidas a cierto tipo de incentivos adecuados y un sistema que los lleve a comportarse de manera correcta. Entonces, estamos en una época en la cual diferentes procesos se van moviendo hacia, o sea, desde cosas centralizadas a procesos descentralizados, ¿no? Wikipedia es un ejemplo, otro ejemplo muy claro es el Bitcoin, ¿no? Pasamos de la moneda manejada por los estados a una red de computadoras, puede mantener un registro de información que se puede usar como base monetaria, como sistema monetario. Entonces, pasamos de nuevo de una, digamos, ente centralizado, un banco central, a una red de computadoras, ¿no? Entonces, yo en su momento, año 2013, yo me puse a pensar en, bueno, como siendo de Argentina, es un país con tantos problemas económicos y de gobierno, ¿cuál sería la forma de repensar los sistemas de justicia para los problemas que tenemos hoy, ¿no? Que hoy en día los problemas van pasando cada vez más hacia personas que trabajan para el mundo, desarrolladores de software, diseñadores, o sea, gente que produce valor para redes internacionales de personas, y menos para la cosa doméstica, ¿no? De los estados. Entonces, ¿y cómo además sería un sistema de justicia si lo pensáramos con lo que sabemos hoy, no? La justicia que conocemos en el siglo XXI, comienzo del siglo XXI, es lo que cierta gente pensó en el siglo XVIII. En el fondo, los sistemas procesales, o sea, son una herencia muy antigua que en el fondo no cambiaron casi nada desde los últimos 200 años, son casi lo mismo en un punto. Entonces, si nos sacáramos de encima un poco ese bagaje que tenemos de cómo debería ser un sistema de justicia, y pensamos, como dice Elon Musk, desde los primeros principios, ¿no? Si tuvieras que pensar de cero esto, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo crearíamos esto, no? Y, bueno, justicia centralizada es el resultado de esta reflexión de, ok, vamos a tomar los problemas que tenemos en el siglo XXI, de Internet y del mundo digital, y pensar cómo resolveríamos estas disputas con las herramientas que tenemos hoy, que incluyen el blockchain, por ejemplo, y nuevos esquemas de incentivos basados en teoría de los juegos, mecanismos de decisión, economía. Así que un poco, digamos, que Cleros es un resultado de diferentes procesos que fueron pasando en mi vida, digamos, desde mis estudios iniciales, desde mis intereses después en mi doctorado, de mi circunstancia en la vida de Argentina y de todos los problemas que Argentina ha tenido en su historia con el gobierno de las monedas. Un poco Cleros es un resultado de la confluencia de todos estos factores. Cuando hablas de Argentina, pues no es muy distinta la realidad, digamos, ni la de Venezuela, ni la de Latinoamérica, porque tenemos, digamos, esa misma preocupación por lo que es el aparato estatal, y más específicamente lo que estamos hablando, que es administración de justicia, de que es vetusta, de que tarda, de que es lenta, de que hay una desconfianza natural por el juzgador, hacia el juzgador, porque incluso vemos que cuando hablamos de medios alternativos de resolución de conflictos, estamos muy marcados por el concepto de derecho, y a veces el derecho no lo vemos como, digamos, como yo creo que debería ser, que es más allá de la ley. Es más, el contrato como fuente principal de la ley, del derecho, ¿no? Incluso la forma de cómo se van generando las obligaciones y el alcance de las personas en sus obligaciones frente a un contrato. Tenemos una realidad que es una comunidad global. Por ejemplo, tú eres ingeniero, o eres abogado, o eres diseñador, y te puede contratar una persona jurídica o alguien en un trabajo en Alemania. Entonces sabemos que a lo mejor tu trabajo específico puede ser del requerimiento de esa persona en Alemania. Imagínate celebrar un contrato, y más allá de que tengas, vamos después a tener la posibilidad de que tengas un problema. Pero, ¿cómo celebramos el contrato? ¿Qué notaría? ¿Qué registro? ¿Nos enviamos un correo o no? Cleros ofrece, digamos, posibilidades de celebrar ese contrato en línea. Sí, sí, bueno, justamente, además, te agrego otra cosa más a esto, estas dificultades que tiene el contrato entre el alemán y el argentino. En general son contratos por poco dinero. O sea, un desarrollo de un sitio web, que es un trabajo, no sé, de mil dólares. Entonces, cuando uno tiene que hacer un contrato de cinco millones de dólares, bueno, podemos hacer una notaría y todo eso, pero si queremos hacer un contrato de mil dólares por un monto pequeño, o sea, ¿a qué notaría vamos a ir? Y en caso de que hubiese una disputa, ¿qué abogado nos defendería o le interesaría tomar un caso por un conflicto de mil dólares entre una persona de Argentina y una de Alemania? Entonces, una cosa que se puede hacer en este caso es, se va a Cleros, y Cleros tiene un sistema de escrow, en el cual el que contrata puede contratar a la persona contratista, y le deposita el dinero en un fondo de escrow, y ambos acuerdan que en caso de que haya disputas, se usa Cleros como resolución de disputas, ¿sí? Entonces, de esta forma, la persona que hace el pago se asegura de que si hay una disputa, si no le entregan el sitio web como él había esperado que sea, va a poder recuperar su dinero en función de lo que diga el jurado, por supuesto, y el que hace el trabajo se asegura de que el dinero está metido dentro del escrow, y que si él hace el trabajo como se le pidió, entonces el dinero se le va a pagar, porque si no, también corre el riesgo el diseñador que quizás no le pagan si hace el trabajo y después no tiene forma de ir a reclamar a otro país tampoco. Entonces, si todo está bien en este acuerdo, se hace el pago y todos felices y Cleros no se usa para nada. Es como cualquier acuerdo de arbitraje, ¿no? En el cual, si las partes cumplen y ninguna tiene una insatisfacción, se termina el asunto, pero si hay una disputa, cualquier parte puede llamar a Cleros como árbitro, y van a quedar los fondos bloqueados dentro del escrow hasta que se decida quién tiene razón en este caso, y Cleros va a elegir un jurado de expertos en el tema, o sea, de diseñadores o programadores de diferentes países, o de cualquier país puede ser, o sea, porque no es primera por país. Y esta gente va a analizar el acuerdo, va a analizar el producto que se entregó, el contrato que se había acordado, y en función de eso va a decir, bueno, tiene razón X o tiene razón Y, y en función de eso, bueno, el dinero que estaba dentro de este escrow se transfiere a la parte ganadora, y los jurados reciben un pequeño pago por su trabajo. Me llama la atención, y por eso te decía, que antes de que habláramos de la disputa potencial, sirve más bien, es como para prevenir disputas y para poder impulsar tipos de negocios en los cuales las personas naturalmente, como no se conocen, o a lo mejor están a distancia, frenarían un poco ese trabajo que siempre le hace falta a alguien, ¿no? Un diseñador, un buen, un buen, digamos, proyecto que necesites ese trabajo y estás a distancia. Es decir, que hay una, una función previa que es la de potenciar la celebración de contratos y la generación de trabajos y de nuevos proyectos. Totalmente, porque, o sea, pensá toda la gente que está en el mundo y no tiene, o sea, y tiene formación para hacer trabajos de diseño, de desarrollo software, pero, una persona que está en Alemania se arriesgaría a contratar a una programadora que está en Argentina para un trabajo de software y la verdad es que esta persona se imaginará que, bueno, esto, y si sale mal y no voy a ir a Argentina a hacer un juicio y entonces, como que no hay, lo que falta en el mundo de internet de hoy es que, o sea, no hay foros en los cuales se puedan dirimir disputas entre estos tipos de acuerdos entre Alemania y entre el mundo, entre diferentes jurisdicciones. Los foros fueron creados tradicionalmente a, digamos, a instancias nacionales, ¿no?, que es donde las cortes del Estado tienen la facultad del imperio. Pero, el arbitraje internacional tradicional fue un intento de dar un foro para este tipo de disputas, pero nada más sirve para grandes montos, ¿no?, entonces, Cleros lo que busca hacer es crear un foro para resolver disputas de pequeños montos internacionales y eso le da a la persona que está en Venezuela, que está en Argentina, que está en Tanzania, en Filipinas, en Indonesia, le da la posibilidad de acceder al mercado mundial en función de su capacidad propia de trabajar y de hacer un buen trabajo y ya no de tener la suerte de estar en Alemania o en Estados Unidos donde la van a contratar americanos o elevanes, ¿no? Entonces, como que es una herramienta, así como el Bitcoin le da a la gente de cualquier lugar la posibilidad de hacer pagos sin ser discriminada por su sistema financiero, bueno, Venezuela y Argentina son dos ejemplos en los cuales la gente tiene su libertad financiera muy restringida por un montón de regulaciones que, bueno, impiden hacer pagos de manera normal. lo mismo hace, o sea, Kleros a la persona que está en Argentina o en Venezuela que son países con sistemas de justicia muy deficientes, le da un sistema de justicia que es igual al que tiene la persona que está en Mónaco o en Luxemburgo o donde sea. Entonces, y eso pone a todos en un campo de igualdad que le permite a la gente que está menos aventajada del mundo acceder y mejorar su situación a través de sus propias habilidades. Eso es una cosa a través de cambiar la forma que se hace el contrato y proveer un foro para las disputas, Kleros es una enorme contribución para la inclusión en la justicia. Absolutamente, absolutamente. Resulta que tú estás narrando todo esto y no escapa de mi mente la realidad venezolana. Por ejemplo, con esta situación no solamente de la pandemia sino la situación particular que estamos atravesando los venezolanos, hay gente que tiene que vender por ejemplo un vehículo, la vecina que tiene que vender un vehículo y no tenemos ahorita un registro, una notaría, o sea, un organismo donde firmar, esa persona necesita ese dinero incluso, por supuesto, hay precios de oportunidad, hay gente que dice voy a comprar algo que vale 10, 10 mil dólares, lo puedo comprar en 5, por ejemplo, pero no tienes donde firmar. Pudieran entonces para esa garantía yo decirte, mira, yo te doy tanto y cierta cantidad la ponemos digamos en el escrow para cuando se abra la posibilidad de firmar ante un registro una notaría se bajan esos fondos a la persona. Pudiera utilizarse en ese sentido, o sea, cómo dos particulares pueden hacer eso. Se podría usar de esa forma, o sea, si yo me querés vender un auto y yo te tengo que pagar y entonces yo puedo ponerle la plata en un escrow, vos me traes el auto, o sea, le sacamos unas fotos al auto y bueno, yo lo veo, si está todo bien, está todo bien, pero si veo que hay fotos que no sé que vos me dijiste que el coche tenía esta característica si tiene otra, algún jurado podrá definir si corresponde o no corresponde que el pago se libere. O sea, hay situaciones en las cuales realmente Cleros es muchísimo más eficiente que este tipo de métodos tradicionales e incluso Cleros lo que es es mucho más difícil de corromper porque los jurados de Cleros van a analizar el caso de manera imparcial a través de un sistema de incentivos que es muy avanzado y muy sofisticado y además hay gente que está también en otros lugares o sea, en el mundo y esta gente seguramente no conozca las partes en cuestión y aparte son más porque en vez de haber un juez pueden ser 11 jueces y más complicado sobornar a 11 personas que a una. Entonces hay como tú un sistema que permite que haya más transparencia en un montón de casos que lo requieren. mencionas una palabra mágica y más que necesaria en estos tiempos transparencia y voy a unirla con la idea de lo que tú dices de los jueces o los jurados con algo que pocas personas a lo mejor han ahondado que es la teoría de los juegos. entonces cómo explicamos a alguien digamos que es un negocio o sea alguien que va a hacer un contrato cómo es eso de la teoría de los juegos cómo es eso de la transparencia y cómo es eso de los incentivos para evitar por supuesto la corrupción y para garantizarse de alguna manera una decisión que sea digamos colaborativa en el sentido de que viene del consenso de las personas pero a la vez atienda a la idea el ideal de justicia Sí bien la teoría de los juegos es una disciplina que es una rama de la economía que nace en la década del 40 y es sobre cómo las diferentes personas toman decisiones en situaciones de incertidumbre y de diferentes bueno incentivos que tienen de coordinarse con otros o no hay un punto dentro de la teoría de los juegos que se llama punto de Schelling que viene de un economista llamado Thomas Schelling que ganó un Nobel de Economía en el 2005 y él lo que estudiaba era cómo la gente se coordinaba para decidir sobre cosas cuando tenían que coincidir en algo pero no se podían comunicar él usaba el ejemplo de Nueva York Schelling estudiaba enseñaba en Nueva York en la década de 50 y él le decía a los alumnos ustedes tienen que encontrarse mañana en algún lugar de la ciudad no pueden comunicarse para decir dónde van a estar y tienen que encontrarse en algún lugar de alguna hora que ustedes tendrán que de manera independiente llegar a eso y él se encontró con que la mayoría de los estudiantes elegían Grand Central Station en el reloj de la información a las 12 del mediodía cualquier lugar en Nueva York podía haber sido válido para encontrarse porque no importaba en cualquier calle podía haber sido pero la gente de manera sistemática y por motivos culturales se coordinaba para encontrarse a las 12 del mediodía en Grand Central Station ese era el punto de Shelling en ese caso entonces si vos ponés un grupo de personas un jurado que todos están expertos en sitios web están analizando la misma evidencia o sea el mismo acuerdo y el mismo sitio web entregado por este diseñador y cada persona tiene un incentivo a votar como la mayoría porque si votan como la mayoría ganan dinero si votan diferente pierden o sea cada uno por separado o sea va a coordinarse en elegir la verdad sobre el caso o sea van a ver el contrato van a ver el producto y van a decir ok ¿qué va a decir la mayoría sobre esto? y como no tienen forma de saber qué es lo que la mayoría va a decir lo único que pueden hacer es pensar cuál es la verdad o sea ¿cuáles son los hechos? ¿cuál sería el consenso de la comunidad sobre la verdad sobre este caso? entonces esto es la aplicación de teoría de juegos en los incentivos de los jurados y el resultado de usar este método es que Cleros puede producir resultados veredictos a un costo que es muchísimo más bajo que lo que es el sistema tradicional de online arbitraje online y mucho más rápido y mucho más económico y además tiene la transparencia de que está construido sobre el blockchain o sea la forma que se eligen los jurados está perfectamente establecida en un código que nadie puede cambiar ni siquiera los fundadores de Cleros pueden elegir los jurados a dedo si o si la selección se va a realizar de manera predeterminada del código lo que garantiza total transparencia en el proceso entonces el resultado es un sistema que es transparente económico y rápido que resuelve un montón de casos de estos internacionales de pequeños montos que hoy no tienen solución resulta que uno de los temas que han sido recurrentes en estas conversaciones del programa Estado del Derecho es que es los medios alternativos de resolución del conflicto y más específicamente el arbitraje o sea que tenemos la mediación etcétera pero el arbitraje ¿pudiera la plataforma Cleros servir de instrumento tecnológico de plataforma tecnológica para estos sistemas para estos miembros para estos centros de arbitraje? Totalmente o sea Cleros lo que provee es un sistema de decisión que coordina a la gente de la forma que acabo de contar y esto después puede ser adoptado por la Cámara de Arbitraje de donde sea o sea de Caracas de París de ustedes donde ustedes quieran puede decir miren señores los disputas que nos lleguen acá de montos menores a 50 mil dólares por decir una cifra van a automáticamente ser resuelvos en Cleros porque es más eficiente más barato y después la Cámara se quedará con sus métodos tradicionales para la resolución de disputas de mayores montos Cleros no es para todos los casos Cleros y el uso de los juegos tiene una serie de restricciones digamos que funcionan mejor para casos que son binarios para casos en los cuales hay dos partes y no más de dos partes entonces Cleros resuelve muy bien incluso mucho mejor que otros métodos cierto tipo de disputas para otro tipo de disputas es mejor usar métodos tradicionales entonces las cámaras de letras que podrían decidir en función de qué tipo de casos haya que resolver lo mandamos a Cleros o lo mandamos a la vía tradicional de la resolución ¿Cuáles son los retos que tú consideras mayores para la adopción general de este tipo de justicia colaborativa y de Cleros? Si me preguntas a mí yo te voy a decir mi opinión después pero prefiero que tú me adelantes allí te adelantes Me imagino tu opinión igual obviamente la digamos objeción que encontramos más seguido sobre todo cuando hablamos con abogados abogados formados en una escuela tradicional o sea esto viola los principios más elementales del derecho ¿Cómo puede ser que los jurados tengan un incentivo económico para votar de tal forma o la justicia tiene que estar hecha por jueces imparciales en los cuales no tengan ningún incentivo económico hay como esto Cleros es una forma de repensar por completo la forma que se resuelven las disputas y es lógico que genere resistencias grandes pero porque también lo generaba Wikipedia o sea la gente cuando empezó Wikipedia ¿Qué decía? Es una locura ¿Cómo vas a hacer que gente de Internet anónima resuelva o sea escriba artículos en una enciclopedia eso va a ser una basura de enciclopedia ¿Por qué? Porque ya sabemos que la británica es una enciclopedia que ya se hace como Dios manda y hay que hacer así porque ya sabemos cómo se hace la verdad es que el tiempo demostró que la gente de Internet las masas se las pone en un contexto en el cual las decisiones o sea si los incentivos son adecuados como en el caso de Wikipedia perfectamente pueden hacer una enciclopedia válida y la verdad es que ¿Quién usa enciclopedias como la británica? Ya ni se hace más la enciclopedia británica y la enciclopedia británica era una buena enciclopedia pensemos los sistemas de justicia que no son buenos sistemas de justicia y digamos en el futuro lo que va a pasar es que la gente se va a ir dando cuenta a través de la educación y a través de el cambio generacional también que los métodos actuales en muchos casos ya no sirven y que necesitamos probar otras cosas y esto no es únicamente para Cleros esto también es válido para otras innovaciones que están llegando al mundo de las leyes Machine Learning por ejemplo ¿Por qué no un robot no podría hacer la resolución de las disputas? O sea Cleros es una pequeña cosa de la transformación digital del derecho y después hay muchas otras herramientas que no son Cleros y que también van en ese punto entonces la gran objeción para volver al punto inicial es claro esto es diferente de lo que siempre se hizo es innovador y por eso genera resistencia pero bueno hay que educar a la gente para lograr cosas nuevas Mira es importantísimo destacar que Cleros es con K porque resulta que cuando lo ves con Cleros vas a imaginarte que es la iglesia porque resulta que a mí me han entendido así en ciertas clases como sacrílego porque arranco diciendo que los abogados a veces formamos más parte del problema que de la solución y que tenemos una aproximación bastante mitológica y entonces tenemos creemos en el derecho como que todo lo va a salvar la imposición de la ley cuando en realidad el consenso y nuevas formas de arribar a decisiones han demostrado como tú has dicho que tienen mayor certeza en muchos temas somos como muy supersticiosos a la hora de entender el derecho yo creo que hay que repensar cuál es la idea de administración de justicia háblanos ya un poco desde el punto de vista tecnológico me gustaría saber uno qué es lo que está basado en blockchain porque a veces no toda la operación está en blockchain a veces puede que esté toda y dos qué moneda qué token estarían utilizando para poder digamos llevar a cabo esta plataforma si Cleros es una DAO como se llama una asociación descentralizada en el cual todos los procedimientos se hacen de manera automática y predeterminada el código yo antes explicaba que es transparente porque nadie puede modificar cómo Cleros funciona entonces todo lo que Cleros está escrito en el código de Cleros está puesto sobre el blockchain Ethereum y se ejecuta tal cual el código lo predetermina y nadie puede cambiar eso entonces y los jurados para ser elegidos como jurados usan un token llamado PINACION PNK que viene de la antigua Grecia los jurados en la antigua Grecia se acuerdan que había juicios populares donde había muchos jueces pero los griegos tenían un sistema muy sofisticado para elegir a los jurados los elegían por sorteo y los jurados estos que serían elegían por sorteo tenían que ir el día del juicio con su documento de identidad que era una placa de bronce de este tamaño llamada PINACION con su nombre lo metían en la placa esa era una ranura de una piedra de dos metros de alto con ranuritas llamadas CELOTERIUM que eso era como la traducción sería el altar de la suerte el altar del azar y después tiraban unas bolas blancas y negras por un costado en un tubo y si caía en tu fila una bola blanca ibas a ser jurado si caía bola negra ibas a tu a tu casa y no eras jurado en esa sesión y una vez que te sorteaban para ser jurado te sorteaban de nuevo para ver en qué corte ibas a ir había un doble proceso de sorteo entonces si vos quisieras y además todo esto si ustedes ven el CELOTERIUM que es esta piedra es pública todas las ranuras están públicas y todos pueden ver cuando llega el ciudadano y pone su cosa y cuando tiran la bola o sea como que tiene este aspecto público del blockchain que es lo transparente no hay nada oculto no es un mecanismo oculto que pasa por debajo de nada todos veían cómo funcionaba la máquina entonces CELOTERIUM está inspirado de manera leve digamos en este sistema era el azar como un sistema que rompe la colusión vos no podés cuando vos elegís al azar entre muchas personas y elegís un número alto de personas no tenés forma de poner tus amigos no podés poner tus amigos y el azar tiene como este efecto digamos de si se quiere como de sanitizante contra la corrupción entonces CELOTERIUM está basado en esas ideas en la elección de los jurados al azar y en el token este que los jurados tienen que usar para ser elegidos como jurados y que si votan de manera inadecuada en el sentido de diferente que la mayoría pierden el token si votan de manera como la mayoría ganan una tasa de arbitraje y esto genera que los jurados deshonestos en el largo plazo se quedan sin tokens porque los van perdiendo los jurados honestos ganan tokens y siguen participando y esto permite a CELOTERIUM seguir generando resultados positivos para los casos que resuelve así que así funciona el valor del token es decir que todo lo que son los premios vienen digamos basados en esa moneda del token propio de la plataforma hay los premios o sea los jurados por un lado reciben un premio que sale de la parte del perdedor que ese premio puede ser en Ether o en DAI o en otra moneda o en una criptomoneda y además reciben tokens de los jurados que votaron al revés que la mayoría los jurados que votaron como la mayoría reciben los tokens de los perdedores se los quedan ellos pero el pago no es únicamente en token el pago también viene de la parte perdedora del juicio perfecto y el valor del token varía o sea lo tienen fijo o va variando a medida que se vaya desarrollando la plataforma el valor del token es variable porque hay un mercado que cotiza lo que sí va a cambiar en el futuro es cuando más ya más uso o sea es como que el token la cantidad de tokens que hay que depositar para ser jurado va a cambiar en función de cómo se evalúa el token o sea o depositar mil tokens o si el token sube de precio diez o uno pero el token el precio así cambia mencionaste algo espectacular que a veces me ha costado digamos presentárselo a los foros tradicionales que son las DAO como le explicamos a un registro de mercantil a unos abogados en derechos de sociedades de que las DAO son digamos la forma más directa de ejercer el libre derecho a la libertad de asociación sin fronteras sin digamos normativas que tranquen esa unión que puede haber entre personas ¿cómo ha sido visto por la comunidad general la DAO de clero? Es que o sea no hay otra forma de hacer clero que no sea con una DAO porque hacer clero de manera centralizada en el fondo sería una digamos sería un sistema de justicia que tendría un dueño que podría decidir quiénes son los árbitros entonces suponete que hacemos cleros pero como si fuese el google de arbitraje entonces hay un caso en el cual está mi amigo y bueno es que como yo creo que mi amigo gane y como yo soy el dueño yo puedo elegir los jurados entonces el hecho de que el clero sea una DAO lo que hace es que como decía está todo escrito en código descentralizado y distribuido y nadie puede modificar la forma que funciona entonces como que una DAO es parecida a una burocracia en sentido de Weber ¿no? es algo que ejecuta lo que se le dice y no cambia nunca y se ejecuta de manera automática y nadie puede modificarlo entonces la única forma de construir cleros es como una DAO porque si no no tendría confianza suficiente Federico ¿qué recomendaciones qué consejos le das tú a los estudiantes no solamente de derecho a los estudiantes de economía a los estudiantes de sistemas porque vemos que todos estos conocimientos son transversales ¿no? o sea tú no pudieras nada más abordar un emprendimiento como cleros si no tienes esas nociones jurídicas si no tienes esas nociones de economía de filosofía digamos cómo debe ser el nuevo ciudadano en base a los conocimientos que debe practicar y que debe emprender el consejo que yo diría es como que el mundo que viene es el mundo de la tecnología y es un mundo P2P o sea hoy en el mundo puede empezar a acceder personas de todos lados yo estoy en Argentina haciendo un proyecto en el cual participa gente de Francia Canadá Estados Unidos o sea Singapur Serbia Escocia como que no hay fronteras ¿no? para pensar en lo que uno puede hacer y que hay que animarse a pensar en grande porque se puede hacer todo cleros no hubiese sido posible hace unos años nada más pero con internet y con las criptomonedas o sea se puede hacer que se recule la información de manera sin escalas y sin fricciones y se puede hacer pago se puede transferir valor sin ninguna restricción cualquiera desde Buenos Aires desde Caracas desde donde sea puede hoy en día estar al frente de la frontera de innovación en su campo y lo único que hay que hacer es pensar en grande y bancarse cuando la gente le diría que está loco porque cuando alguien empezó con Wikipedia le dijeron que era una tontería y cuando alguien empezó con Bitcoin me parecía una tontería y cuando alguien empezó con cleros me parecía una tontería y después la gente se va se va metiendo y se va digamos va entendiendo que que lo que llegó hasta hoy funcionó para cierto tipo de sociedad que internet cambió de manera radical todo y que hace falta pensamiento lateral y nuevas herramientas para para resolver muchas otras cosas muchos problemas que nos vienen en el futuro de la humanidad así que nada yo diría que el mensaje es ese como que no hay fronteras y hay que animarse a pensar en grande y te digo que hay mucha mucha preocupación de los muchachos jóvenes me ha tocado me ha tocado dar algunas clases en las cuales hay mucho desenamoramiento por las materias hay mucho están decaídos más allá de la situación particular de la pandemia me imagino que en Argentina no es muy distinto frente a la realidad económica que nos está golpeando entonces ya a modo de conclusión y además de que a pesar de que no es una una conversación eminentemente jurídica la que hemos tenido sino más bien trasciende es algo metajurídico me gustaría que nos dijeras cuál es el estado general del derecho en el sentido para no perder la línea de este programa y cómo lo vemos con estos medios alternativos cuáles son digamos aceptados en el mundo en nuestras regiones estamos abiertos si tú crees que nuestro pensamiento y nuestras culturas lo aceptarán libremente o todavía faltarán unos años que los muchachos que están ahorita en colegios es que los que los van a usar cómo ves tú a corto plazo estamos hablando estos meses durante pandemia mediano plazo par de años y a largo plazo yo creo que la reflexión sobre esto tiene que empezar con una pregunta que es ¿para qué se ve la ley? o sea es como decía primeros principios o sea ¿para qué las sociedades humanas tienen leyes? bueno porque necesitaban organizar ciertas interacciones sociales en las cuales la gente comerciaba o tenía relaciones sociales y había que regular eso para que si había una disputa se supiese cómo actuar todo el concepto de rule of law o imperio de la ley está basado en tener una previsibilidad de qué es lo que una corte decidiría en caso de que uno se presentara ante ella con un reclamo el blockchain lo que hace es trae imperio de la ley para el mundo de internet porque el blockchain es un sistema de contratos inteligentes o sea es un sistema de reglas que se ejecutan como dije antes de manera irrevocable y de manera impiadosa incluso diría como decían un gobierno de leyes y no de hombres que decían creo que el federalista entonces el blockchain es eso es imperio de la ley digital entonces en el corto plazo cleros y blockchain empezarán ya a funcionar en casos en los cuales no hay otra alternativa que usar esto como casos de conflictos entre pequeños desarrollos de software entre países o sitios web y esto y después irá complejizándose irá tomando ciertos casos un poco más mayores montos y más complejos y en largo plazo no hay otra alternativa que pensar en sistemas como cleros u otros porque puede haber otros que funcionen mejor incluso en el futuro o tecnologías más avanzadas pero lo que es importante es entender que en el largo plazo la justicia o la ley no va a funcionar como funcionó hasta hoy ¿sí? Como dice Richard Saskin que famoso gurú de Inglaterra de futuro de la justicia es miren el mundo legal va a pasar mayores cambios en los últimos 20 años que en los últimos 200 y la verdad es que si los sistemas jurídicos no se adaptan lo que le va a pasar es que van a ser abandonados la gente no los va a usar como la gente dejó de usar británica la gente va a decir bueno vamos a usar otra cosa en vez de ir a las cortes estatales porque todas las cortes no tienen buena solución para los problemas que tenemos que resolver y la humanidad fue avanzando siempre así o sea cuando hubo que viajar a mayores distancias la gente dejó de usar caballos y dejó de usar el correo postal y dejó de usar bueno ustedes pongan el nombre entonces adaptarse o morir va a ser el lema para los abogados tradicionales un abogado que únicamente sabe de leyes hoy en día ya genera muy poco valor entonces creo que es es eso es el futuro que viene es digital es P2P y es global y no queda otra alternativa que adaptarse a eso Federico el mundo en efecto cada vez más pequeño existe la sociedad civil global digital es decir esto que estamos nosotros haciendo de conocernos a través de estas redes de compartir temas interesantes de filosofía económica de filosofía política de filosofía del derecho es gracias a la a la tecnología y por supuesto la interacción humana no va a buscar otra manera que solucionar sus problemas sino es a través de las mismas tecnologías Federico estoy sumamente contento que hayamos podido compartir estas ideas mañana nos seguimos viendo y seguimos compartiendo bueno un gusto estar acá con vos hablando Roberto y sí hasta mañana seguro cuídate gracias gracias chau Gracias.